Si te quiero es porque sos mío Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, todo a todo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes frutidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Tus ojos son mi coruro Contra la mala jornada Te quiero porque tu mirada Que mira y se abra futuro Tu boca que escucha y mira Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Trabajan por la justicia Trabajan por la justicia Y en la calle, todo a todo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Por el llanto del llanto del llanto Por el llanto del llanto del llanto Porque en su suelo te quiero Y porque amor no es llanto Tu vida pura, pura, pura Y porque solas, tu alegría Que es buenos Que no es tu sol Te quiero en mi Paraíso, es decir que en mi país, la gente viva, feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es un besos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor. No le piqué. Estoy comiendo una mosca, es que me está revolucionando. No me hagas. No me avisaste. Mi amor, mi cómplice y todo, te digo que tengo una flema. Espero que esta sí me salga bien a mi bonita, si no me mato, lo juro. Mi amigo, no, no, eso no funciona. Mi eye, mi eye. No sé qué coño traigo. Ya vuelvo. Toma 33. Intento 43. 43 y ahora sí como salga mi amigo, como salga, mi modo me estaba saliendo un mojo amigo ay perdón, toma 546 ay está chacada mi amor, mi codo somos mucho más la gente viva feliz no, me equivoco me fui con el midi y es que ese no hace mi modo, perdón no todo, es grave rayos me equivoco venga, ven mi hijo de... si... mi hijo de... si... mi hijo de... si... mi hijo de... si... Gracias.